Eso del mundo entero Seguimos con la tradición de Machito, de Fuente, Pinto, Rodríguez Y también el Señor Para los pueblos rumberos, eso del mundo entero Con el mundo en especial, oye mi cantante Este canto es para mi pueblo Para los pueblos rumberos, eso del mundo entero Que no me esperaba por aquí, pero yo traigo con usted Que no me esperaba por aquí, pero yo traigo con los pueblos calientes Estos son, desde la Patagonia, hasta México Y América Latina completa unida Juega el grito Se abre Es para el mundo entero Con la grita y con sabor Escúchalo bien mi hermano, guitarro fue para ti Que no traigo con mucho swing y corazón Para el mundo entero